Nos presenta usted aquí un real decreto de medidas urgentes en materia financiera para que lo convalidemos y ya le adelanto que no lo vamos a hacer. Los motivos de esa negativa no son una cuestión, se sustancian sobre discrepancias de fondo. A pesar de que aparentemente estamos hablando de discusiones técnicas sin repercusión económica y social, cuando uno analiza el contenido de esas medidas, percibe el verdadero trasfondo que ocultan. En concreto, me voy a centrar en dos de ellas, la de la Sareb y la del FLOC. Empiezo por la de la Sareb. La medida que contiene el real decreto sobre la Sareb no es una medida urgente, señor ministro, es otra cosa y usted lo sabe perfectamente. Usted pretende con esta medida saltarse a la torera las consecuencias de la circular 5-2015 del Banco de España, una circular que no era una circular caprichosa, sino que lo que pretendía era, esencialmente, que se contabilizaran adecuadamente las plusvalías y las minusvalías derivadas de la valoración de los activos y que se dotaran adecuadamente medidas de precaución financiera básica. La resultante de esa circular fue que la Sareb cerró en 2015, como bien sabe, con unas minusvalías de 3.100 millones y que tuvo que dotar provisiones por más de 2.44 millones en concreto. A continuación de ahí, tuvo que capitalizar la Sareb con 2.171 millones de euros de la deuda subordinada. Y es ahí donde empiezan los problemas que estamos tratando ahora y que nos llevan a la cuestión de fondo. Que es que o la Sareb tiene que ser liquidada en el momento en que su patrimonio neto llegue a ser inferior al 50% de su capital social o tiene que verse obligada a ser capitalizada, a aumentar su capital si su patrimonio neto disminuye, se queda por debajo del 66% de su capital social. Con el problema añadido de que tiene graves problemas para capitalizarse, entre otras cosas, porque el Estado no puede poner más capital para no superar el 50% y no consolidar como ente público a la Sareb y porque la Sareb se ha capitalizado con la deuda subordinada con la que se creó. Y es ahí donde llega usted y su real decreto para echarle una mano a la Sareb y, de paso, anticipar el regalo de Navidad del señor Echegoyen, el director de la Sareb. Y es que si todo esto que estoy contando hasta ahora a la ciudadanía le suena a chino y probablemente a la mayor parte de los miembros de la Cámara, lo que está haciendo usted es algo que, cuando se lo explique, lo exprese en estos términos, sí que lo va a entender. Usted está haciendo un ejercicio de contabilidad creativa, señor ministro, y todo el mundo en este país ya sabe que la contabilidad creativa es mal, con mayúsculas, léalo así. Lo que está tratando es de maquillar las cuentas de la Sareb para que en la Sareb no aparezcan año tras año pérdidas y aparezcan, sorprendentemente, año tras año beneficios. Lo que está tratando es que las pérdidas de la Sareb se conviertan por arte de Birli Birloque simplemente cambiando la ley 9.2012 en beneficios. Y vienen siendo pérdidas continuadas porque hasta la Comisión Europea le dijo que, en su día, que los traspasos de los activos inmobiliarios a la Sareb se estaban haciendo muy por encima de su valor real. Y eso, y añadido a que el mercado inmobiliario no se termina de recuperar, provoca pérdidas en el banco malo. Una contabilidad creativa que ya habían aplicado el año pasado para enjuagar los 3.100 millones de minusvalías que aparecieron y que lo que usted hace es evitar que la Sareb tenga que seguir haciendo contabilidad creativa, maquillando sus resultados y ofreciéndole un paraguas legal para que las pérdidas se aparezcan para siempre. Y, además, no contento con eso, legisla para que las minusvalías no reduzcan el patrimonio neto de la Sareb, de manera que no se tenga que ver obligado a exigir una nueva capitalización, entre otras cosas porque la capitalización exigiría que la mayor parte del capital tuviera que ser puesto por los socios distintos al Estado, que, sorprendentemente, es la mayor parte del sistema bancario. Es decir, usted está impidiendo nuevamente que el sistema financiero contribuya a sufragar los costes que ha impuesto sobre el conjunto de la sociedad. Así que no es que sea una medida urgente, sino que es nuevamente un regalo a la Sareb y a sus accionistas. El problema es que esto no resuelve los dos graves problemas de fondo que la Sareb sí que tiene. La Sareb, uno, y la sociedad española, otro. El primero, el financiero. La Sareb presenta pérdidas porque usted sabe, como lo he dicho y como se lo dijo a la Comisión Europea, que los activos se compraron a precios sobrevalorados. Y, como estamos en el mundo al revés, señor ministro, ustedes llegan, limpian la cartera del sistema bancario de los activos inmobiliarios que, lamentablemente, el sistema bancario había generado en ese exceso de avaricia que provocó la burbuja inmobiliaria. Para hacer frente a la limpieza del balance de la banca, contratan deuda con la propia banca a la que están limpiando. Y ahora, todos los meses o todos los años, tenemos que transferir ingresos de la Sareb hacia el sistema bancario para atender los intereses de la deuda que hemos contraído con el sistema bancario. Y la cosa es más grave aún si en los próximos diez años que le quedan de vida a la Sareb no se venden los activos a los precios a los que se compraron sobrevalorados y no se amortizan los costes de amortización, los costes financieros y de mantenimiento que tiene mantener la cartera de activos inmobiliarios que sigue manteniendo de forma engordada la Sareb. De manera que, a ver cómo explica en ese momento, en el que si no se ha vendido habrá que hacer frente a la deuda contraída, a ver cómo se explica en ese momento que una Sareb que viene teniendo beneficios todos los años va a tener que ser rescatada con el dinero de los contribuyentes. A ver cómo lo explica en ese momento. Y el otro grave problema de fondo ya no es de la Sareb, sino es del conjunto de la economía española. El problema de verdad, el real, el que tienen los ciudadanos que viven en este país. Y es que cada día se siguen produciendo cientos de lanzamientos de desahucios, de lanzamientos hipotecarios de desahucios y de gente desalojada de sus viviendas. Y ese problema a usted parece que no le preocupa lo más mínimo. Porque si le preocupara, en lugar de modificar la ley que regula el maquillaje contable de la Sareb, lo que tendría que haber hecho es modificar su naturaleza estatutaria para convertir la Sareb en una agencia de alquiler de vivienda social o que al menos pudiera ayudar a la política social de la vivienda. Y eso no se lo pido yo ni mi grupo parlamentario. Se lo estaba pidiendo la defensora del pueblo, la señora Soledad Becerril, cuando en el mes de febrero le pidió que se incorporara al fondo de la vivienda social. Se lo pidió a su ministerio y su ministerio le dijo que no, que no, la Sareb no estaba para eso. Así que, legislar a favor del sistema financiero sí y de urgencia, pero legislar a favor de las necesidades de los ciudadanos no y nunca. Lo que está haciendo, señor ministro, con esto es maquillar sus cuentas de las cuentas de la Sareb para evitar que todo el mundo perciba que lo que es un banco malo se ha convertido en un banco zombi y que, por lo tanto, vamos camino de que nos cueste mucho dinero a todos los españoles. Y, por otro lado, el Real Decreto incorpora otra medida con la que tampoco estamos de acuerdo. Me queda poco tiempo y voy a pasar rápidamente con ella. Usted propone ampliar el plazo para privatizar Bankia y BMN dos años por encima de los cinco iniciales. Y no es que estemos de acuerdo en que sean dos ni veintidós. Lo que estamos en desacuerdo es que se privatice Bankia y BMN. Lo que estamos en desacuerdo es que en este país no haya una banca pública. Una banca que ya tenemos porque se ha nacionalizado y que no actúa como tal. Porque, además, va contra el sentido común más evidente que en estos momentos se esté planteando la privatización de Bankia. Un banco que se crea tras el rescate de la caja de ahorros que había sido gestionada de forma corrupta y absolutamente lesiva para los intereses de los ciudadanos españoles, que se nacionaliza, que se sanea, que se pasa a titularidad pública y, de repente, la titularidad pública, bajo titularidad pública, mejor dicho, pasa a repartir dividendos, pasa a ser rentable. Usted nos está proponiendo no solo que privaticemos un banco público, sino que privaticemos un banco público que reparte dividendos y que podría ser un instrumento perfecto para apoyar la política financiera y la política social del país en estos momentos. Por lo tanto, señor ministro, y con esto concluyo, ni dos ni veintidós. Bankia pública. Muchas gracias. 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 Gracias.